BUENAS AMIGOS Y AMIGAS DE LA HISTORIA, BIENVENIDOS, ESPERO ESTÉN BIEN, EN ESTE VIDEO LES QUIERO HABLAR DE UN MATEMÁTICO Y GEÓMETRA, POSIBLEMENTE GRIEGO, DEL SIGLO 3 ANTE DE CRISTO, QUE HASTA LA ACTUALIDAD SEGUIMOS USANDO SUS POSTULADOS Y QUE POSEEN UN VALOR INMENSURABLE, Y ES CONSIDERADO EL PADRE DE LA GEOMETRÍA, ME REFIERO AL MATEMÁTICO EUCLIDES Y SI DESEAN ALGUNA BIOGRAFÍA O CRONOLOGÍA SOLO ME DEJAN UN COMENTARIO, ESTE VIDEO ES APEDIDO DE DECTOR PATTERSON EUCLIDES NACIÓ APROXIMADAMENTE EN EL 325 ANTE DE CRISTO, NO SE SABE SI EN ALGUNA CIUDAD DE GRECIA O EN TIRO, SIRIA, SEGUN FUENTES ÁRABES. LO POCO QUE SABEMOS ES QUE SU PADRE SE LLAMABAN NAUCRATES Y QUE EUCLIDES VIVIÓ LA MAYOR PARTE DE SU VIDA EN ALEJANDRÍA EN LA ÉPOCA DE POLOMEO PRIMERO Y EN TIRO. Estando en Alejandría, visitaba muy seguido la biblioteca y se cree que estudió en la Academia de Platón en Atenas. SU OBRA MÁS CONOCIDA SE LLAMA ELEMENTO DE EUCLIDES O GEOMETRÍA EUCLIDIANA. ÉSTA ESTA FORMADA POR 13 LIBROS. EN LA ACTUALIDAD SE SIGUE USANDO EN LAS MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y ASTRONOMÍA. EL TEOREMA QUE MÁS CONOCEMOS Y SEGURAMENTE HAYAMOS ESCUCHADO ES QUE LA SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERIORES DE CUALQUI TRIÁNGULO DA 180 GRADOS. TAMBIÉN HABREMOS ESCUCHADO QUE EN UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO, EL CUADRADO DE LA HIPOTENUSA ES IGUAL A LA SUMA DE LOS CUADRADOS DE SUS CATETOS, EL FAMOSO TEOREMA DE PITÁGORAS. INCLUSO HASTA PRINCIPIO DEL SIGLO XX SE USÓ COMO LIBRO PRINCIPAL EN LAS ESCUELAS. OTRAS OBRAS HABLAN DE LA ÓPTICA Y EL ESPEJO. TAMBIÉN SE PERDIERON ALGUNAS OBRAS, PERO SE SABE QUE TRATABAN DEL SECTOR DE LA INGENIERÍA, POR EJEMPLO DEL MOVIMENTO DE LOS CUERPOS Y LA PALANCA. INCLUSIVE EUCLIDES TRABAJÓ MATEMÁTICAMENTE CON LA MÚSICA. EN CUANTO AL DESARROLLO DE TODAS SUS OBRAS, SE BARAJAN TRES HIPOTESIS. LA PRIMERA, QUE EUCLIDES FUE UN MATEMÁTICO Y QUE ÉL MISMO ESCRIBIÓ TODAS SUS OBRAS. LA SEGUNDA, QUE EUCLIDES ERA EL LÍDER DE UN EQUIPO DE MATEMÁTICOS QUE TRABAJABAN EN ALEJANDRÍA Y ENTRE TODOS HICIERON LAS OBRAS FIRMANDO CON EL NOMBRE DE EUCLIDES INCLUSO DESPUÉS DE SU MUERTE. Y LA TERCERA, QUE LAS OBRAS FUERON ESCRITAS POR UN GRUPO MATEMÁTICO DE ALEJANDRÍA QUE TOMARON EL NOMBRE DE EUCLIDES DEL PERSONAJE HISTÓRICO EUCLIDES DE MÉGARA, QUE VIVIÓ UN SIGLO ANTES. AUNQUE SU EXISTENCIA TODAVÍA NO PUEDE SER PROBADA, SE CREE QUE SI LLEGÓ A ASISTIR, EUCLIDES FALLECIÓ CERCA DEL 265 ANTES DE CRISTO. COMO COROLARIO, EXISTE UN CRÁTER LUNAR CON SU NOMBRE. EN LA ACTUALIDAD, SE DISCUTE SI EN REALIDAD EXISTIÓ O SI FUE UN GRUPO DE MATEMÁTICOS QUE TOMARON EL NOMBRE DE EUCLIDES DE MÉGARA. SEA COMO FUERE, TODAS ESTAS OBRAS CAMBIARON LA FORMA DE VER LA VIDA. BUENO AMIGOS Y AMIGAS, NO SE OLVIDEN DE DAR LIKE, DE SUSCRIBIRSE Y ACTIVAR LA CAMPANA, COMPARTIR EL VIDEO Y SI DESEAN UNA BOGRAFÍA SOLO ME DEJAN UN COMENTARIO. NOS VEAMOS EN EL PRÓXIMO VIDEO, BESITOS, BYEEE. ALO. EL VIDEO PARA. MUCH.